Álvaro Aristizábal pretende demostrar los impactos sociales que la medicina puede tener. En esa ocasión explica desde una historia de la vida real lo complejo y científico del homosexualismo. Entonces es un insumo muy valioso desde el punto de vista médico de que es algo que es neuroquímico, adentro del cerebro, que te dice es que no soy hombre. Resulta que es que la naturaleza le dio un cuerpo equivocado, a una mujer le dio cuerpo de hombre. Y es un descubrimiento que hace un campesino analfabeta de 12 años demostrando una inteligencia emocional abrumadora. Hacer ese super descubrimiento acerca de sí mismo. Entonces me llamó exageradamente la atención. Su intención no es otra que aportar al estudio del homosexualismo a través de sus experiencias como médico. Es un asunto médico social de que una gran parte de la población es homosexual. Entre el 2 al 4% de la población es homosexual. Y así nace homosexual. Eso es lo que yo trato de aportar con este libro. Que el homosexual, la mayoría de casos, no se aprende. Se nace con eso. Es neuroquímico. Y esto es un campesino de 12 años analfabeta que descubre esas hormonas en su prepubertad que le dicen soy mujer. Es instinto sexual. Atrapada en cuerpo de hombre está disponible en la plataforma de Amazon y tiene un valor de 3 dólares.